Hola, un saludo, aquí estamos con Metal Gear Solid de episodio 11 y bueno, lo dejemos aquí al final de todo, arriba de la torre, nos han pegado una paliza enorme pero bueno, he conseguido llegar arriba, estoy sin balas, prácticamente y nada, vamos a ver que nos encontramos, espero que... eh... que de subir, Snake, sube ahora, no sé lo que voy a encontrar, si voy a sufrir o no espero que no, como tengo que enfrentar a algún helicóptero que me suena a algo pero se me suenan varias cosas que pueden ser de otros juegos vale, a ver, por aquí arriba, no hay nada necesito la tarjeta llave, vamos a ver je, una escena, una antenica ya digo, no recuerdo nada, recuerdo algunos fragmentos, algunas cosas que, sobre todo ese de la cajera, que no me gustaba nada creo que ya no tenemos que repetirlo más, pero si te enseñan esto, es porque algo va a pasar va a pasar, va a pasar una cosa mala a ver 1, 2, 3, vamos a guardarlo aquí venga seguro que va a pasar una cosa o algo ahí que, a ver, no hay ningún objeto, ¿no? para coger, no necesito un radio es decir, necesito un radio de energía pues acaban de cargar toda la estructura me cago en ¿y ahora qué? mierda ala, toma el loco siento no poder dejarte pasar de aquí no llegarás más lejos esto es demasiado alto si tuviese una cuerda debería utilizar la cuerda que tengo ¿qué es lo que vas a hacer? ¿enfrentarte a un Kain con las manos? eres mío, Stain si me quedo será el final tengo que usar la cuerda pero aquí no lo sé cuerda la hecha confío ¿qué hago con esto? ah, vale ¿y ahora qué? en serio, no me acuerdo de nada de esto me imagino que te irán enseñando ahora lo que hay que hacer, ¿no? ahora no me puedo mover no sé lo que tengo que hacer a ver ahora así se hace Rappel pulse el botón X para separarse del muro mientras está alejado del muro pulse abajo en el botón dirigir para descender si salta mientras pulsa derecha o izquierda en el botón dirigir puede realizar un gran salto en dicha dirección si pulse y mantiene presionado el botón círculo mientras usa el botón dirigir avanzará despacio de lado por el muro si calcula bien el ritmo debería ser capaz de evitar los disparos del Hinn mientras desciende en Rappel si alguien puede hacerlo es usted, Snake claro, es muy fácil pues ya me acabo de... joder menos más que no quita mucho, pero... pues no sé exactamente lo que estoy haciendo, pero... un muerto pues mira, pues casi llego ahora tonto, tonto, casi llego mierda si me... si me quedo por aquí... y ahora viene... venga, 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 rápido, uno más, uno más y bajas... venga, venga, rápido, Snake coño, ahora y ahora qué voy a guardarlo aquí porque no sé lo que me... vale, yo escucho el helicóptero que está por ahí hombre, un ratio, menos mal y esto c4, o sea, por si no tenía ya te lo dan ahí qué coño es eso a ver, dónde está esto estoy buscando me parece que estoy buscando lo que no es o sí este coño cómo se hacía para hacer el zoom esto me están esperando aquí los cabrones o sea que... por ahí no puedo pasar ahí además me había dicho que tenía que hacer lo de la... esto lo de la puerta piqui y ahora nos vamos por aquí y hacemos... catabum y ya está aunque bueno, esta es la puerta de antes, ¿no? y ahora qué narices hago yo aquí venga, alguien me lo explica a ver, vamos a llamar porque ahora mismo no sé claro, es tontería, ¿no? si hay abierto la puerta que no... que no podía pasar y ya está ¿para qué? Snake el Jain sigue dando vueltas sobre la torre de comunicaciones mierda aquí no hay ningún arma que pueda usar para atacar el Dr. Emmerich tal vez sepa dónde hay un arma que pueda utilizar contra el Jain ¿por qué no le pregunta? Master, a ver vamos a preguntar a todos, como siempre nada, este no responde Master ya nada, no me quiere responder tampoco o tacón, venga, vamos a ver los misiles Stinger están en una pequeña sala cerca de la entrada a la pasarela Snake voy hacia donde estás ¿de qué me estás hablando? hay algo que tengo que preguntarte ¿de qué se trata? bueno, verás te lo digo cuando te vea chao un momento aquí nadie más hace caso el Jain sigue por ahí necesitas un misil tierra-aire para enfrentarte a él como un Stinger o algo parecido ha hecho en una pequeña sala al lado de la entrada pero claro, no sé si se refiere a abajo o arriba yo creo que es arriba pero la verdad es que no lo sé vamos a guardarlo siempre mucho mejor vale hay un proverbio chino la mente no puede estar en dos sitios a la vez asegúrate de no estar pensando en ninguna otra cosa durante la misión, ¿ok? vale, muy bien vamos a ver ahora ya no hay nadie la Socom la Socom voy a ir no sé por aquí arriba a ver si hay alguna cosa ahora ya he desbloqueado la puerta o sea que ahora ya puede ser que madre mía venga para arriba puede ser que arriba del todo este mira, ah mira esta es la planta 15 16 no me había fijado en eso 17 18 no sé quién diseñó esto pero bueno, se supone que por ahí en medio tenía que haber montacargas pero madre mía venga la pasta 21 ahora seguramente no sea esto y tenga que bajar otra vez pero bueno joder 25 vale, ya está ya cambio la cámara 26 esta es la sala en la que estuve antes aquí no hay nada vamos que aquí no había nada voy a tirar por tirar por si pasa algo pero la verdad es que ahora mismo estoy dudando de lo que tengo que hacer vale, o sea que se han cargado las puertas está aquí reventadísima vale, o sea que por aquí no puedo tirar pues solamente me queda bajar con lo lento que es en una sala al lado se tradicen como es obvio tomo de ventilación aquí no hay nada no hay nada no hay nada estaba buscando si la puerta esa era para algo pero no por nada otra vez Yo no sé si cargarlo, pero nada, 12 minutos, llevamos 12 minutos aquí subiendo y bajando escaleras. Os digo, hay cosas de Metal Gear que están bien, pero otras que tienen la parte jugable no, pero le falta emoción, yo creo que está bien hecho todo, si os fijáis tienen muchos detalles, estamos hablando de la Play 1, lo digo muchas veces, el nivel de textura, bueno aquí en el modal lo veis mejor, en la Play se veía rígidamente peor, pero el nivel sigue siendo muy bueno, no sé si estoy bajando más de la cuenta, o me paso a la puerta, no me da cuenta, la planta 11, tanto que he bajado, ah mira ahí está la puerta, no sé, me ha dicho que estaba al lado de, a ver, Stinger no tengo, tengo los Nikita, pero no los Stinger, a ver, esta es por la que he entrado, que esa es chunga, en una sala del lado, creo que la cosa estaba aquí abajo, menos mal que ya no hay gente, ya no me tocan las narices, aunque si no lo recuerdo mal, la cosa se activó cuando entré a la puerta de la zona, que había una cámara, que me pillo, vale, planta 0, uy, rave, uy, menos 2, hostia, sigue tú bajando, ¿no? vale, a ver, puede ser que hay alguna cosa por aquí, de paso vamos a ver si puedo, bueno, 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 ahora mismo, no sé lo que tengo que hacer, eh, o sea, estoy completamente perdido, lo único que tengo, es, la cámara esta, que ya verás, como entro y va a tocar, ¿ve? no había una cámara por aquí, joder, no encuentro, ¿dónde tengo que ir? la verdad, lo tacón de los cojones los misiles Stinger están en una pequeña sala cerca de la entrada a la pasarela en una pequeña sala cerca de la entrada de la pasarela yo creo que se refiere a alguna sala que me la podré reventar con mierda vale, o sea, que está bloqueado y no puedo pasar, o sea en una pequeña sala cerca de la entrada de la pasarela pues yo no lo veo, lo siento, pero no lo veo no sé, estoy mirando, es que, estoy mirando algún muro de esos que dicen que son como distintos, ¿no? para poner... pero, la verdad es que no, esta es la puerta que he entrado, esta es la otra puerta, y aquí no hay nada más, y esto... no hay nada y aquí... ¿Qué? No sé. Es que da la sensación de que aquí hubiera alguna puerta o algo, ¿no? Pero no tengo nada para ir por aquí. Joder, la primera vez que me quedo un poco atascado. Bueno, aquí no hay nada. ¿Esto? No, esto es parte del muro. Una pequeña puerta al lado de la pasarela. ¿Qué va a estar dentro de...? Joder, ahí es donde me quedé atascado la otra vez. Estoy pensando que dentro de la pasarela, a lo mejor es fuera, en la parte de fuera, hay alguna puerta al lado. No sé si he tocado eso, digo, a ver si había alguna cosa ahí. ¿Todo esto? No hay que... Es que no hay ninguna puerta ni nada por aquí. De verdad, como seguro que es súper sencillo, que es una tontería... ¿Qué va a tener que ser alguna tontería enorme? ¿Qué va a tener que ser alguna tontería enorme? ¿Lo único que puedo entrar es por aquí? aquí me están siguiendo esos que me tocan las narices aquí C4 o sea que no puedo una pequeña puerta al lado de la pasarela pues a mi que me lo expliquen porque yo no veo nada yo lo siento pero no veo nada voy a hacer una tontería que me van a matar pero bueno voy a tirar por aquí a ver que es lo que ocurre madre mía no, no está claro que por ahí no es yo no lo sé no sé dónde tengo que encontrar eso una pequeña puerta cerca de la pasarela cerca de la entrada de la pasarela es que pero de esta es que he subido hasta arriba del todo y yo no la he encontrado no sé una puerta pero si yo no veo ninguna puerta y no tendría que estar tan lejos esta es la puerta que he subido yo pero es que no hay nada he subido todo y aquí no hay ninguna puerta yo no entiendo pues mira lo vamos a dejar aquí voy a ir dando vueltas a ver si encuentro porque ahora mismo estoy pero completamente perdido sin saber exactamente lo que tengo que hacer o sea no puedo regresar atrás esta es la puerta esta aquí en la puerta no hay nada y dice que cerca hay una pequeña habitación o algo así me dice no pero nada yo no veo nada solamente veo las cosas estas pero las cosas estas no se pueden abrir y son todas iguales en todos los pisos o sea que no tengo ni idea vamos pues nada este vídeo va a ser más cortito pero bueno también va bien y nada espero que os esté gustando la serie y nos vemos en el siguiente vídeo